Hola y bienvenido a Copimelo, el canal donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y hoy te quiero hablar de una de esas batallitas, historias, que muchos copywriters tenemos a las espaldas que decimos uff, menos mal que a alguien se le ocurrió revisarlo, porque te quiero hablar de una de las campañas que tuve que hacer para una empresa que no voy a mencionar por motivos de todo esto, de las normas de intimidad y de todo esto, que ahora no me sale, y que estuvimos a punto de liarla, de liarla de verdad. La campaña era para hacer un anuncio dentro del metro de Madrid y cuando tuve que hacer eso a mí me encargaron realizar una frase, como siempre, a efectos de copy, pues la frase, el eslogan que iba a ir con esa campaña. También tuve que hacer guiones para un vídeo que luego se proyectó y muchas más cosas relacionadas. Pero en este caso particular nos toca hablar de la campaña, de la frase, del eslogan. Y el eslogan era libera al héroe que llevas dentro. Y claro, esto era para una campaña que se iba a hacer en el metro de Madrid, debajo de la tierra donde pasan muchas cosas que todos sabemos a lo largo de todos los días. Entonces, a una venta iluminada se le ocurrió la idea de decir, oye, en vez de hacerlo neutro, en libera al héroe que llevas dentro, vamos a hacerlo en masculino y el femenino. Así que yo simplemente tomé el ordenador, había prisa, había que hacerlo todo rápido y corriendo, esto era ya en tiempo de descuento por si tenía que llevar todo a la empresa que iba a distribuir todo esto. Y dije yo, bueno, pues cogí el teclado y puse, libera la heroína que llevas dentro. Libera la heroína que llevas dentro en el metro de Madrid. O sea, bien, bien, lo que se dice bien pensado, no estaba sobre todo para el tipo de empresa que eras. Así que lo mandamos, yo no lo pensé. Aquí aprendí para siempre que siempre había que revisar con por lo menos 24 horas tus textos y no solo técnicos, sino también estilísticamente y que en el contexto funcionen. Y se mandó a imprimir ya todo una serie de carteles que eran libera al hombre que llevas dentro, el héroe que llevas dentro con un superhéroe y libera a la heroína que llevas dentro con una superhéroína. Pero claro, tú imagínate que un día entras al metro de Madrid y te sale solo una frase que pone, libera la heroína que llevas dentro. Como te puedes imaginar, no es un eslogan que queramos para nuestra empresa en el metro de Madrid porque tiene unas connotaciones que evidentemente son bastante, bastante perjudiciales y son totalmente contrarias para todo lo que promueve la empresa en cuestión. Así que evidentemente alguien, gracias al cielo, en el proceso de revisión lo vio y dijo, esto no se puede poner, o sea, esto es una locura, se os ha ido la cabeza y se nos ha ido la cabeza a todos. Y con esta historia lo que te quiero decir es que muchas veces salen campañas que cuando las vemos en televisión, en centros comerciales causan muchísima polémica y empezamos a pensar, ostras, ¿cómo es posible que se haya puesto esto? Ya tachamos de machistas, de racistas y de muchísimas cosas a muchísimas empresas por esas campañas. Y pensamos, es que han puesto este mensaje, lo han puesto y esto ha pasado por 200 personas y lo han puesto porque lo han aprobado todos. Y aquí yo quiero romper una lanza a favor de todas estas empresas porque a veces lo revisamos 100, 200 veces y 100 y 200 personas y nadie se da cuenta de esa connotación hasta que está en el contexto preciso. Y simplemente se te pasa. Porque se te pasa. Y aunque habrá veces que tengan todos estos tintes de manera totalmente voluntaria, te aseguro que en la mayor parte de las ocasiones están puestos de manera involuntaria. Y en nuestro caso, por ejemplo, cuando estuvimos a punto de colocar muchos carteles por las paradas de metros más importantes de Madrid y por muchísimas marquesinas de autobuses y por todos lados que decían, libera la heroína que llevas dentro, estamos pensando en la superheroína, nunca en la droga. Pero, pero son cosas que pasan. Y por mucho que se revisen, a veces pues no nos damos cuenta de qué implican de verdad hasta que los tenemos delante y alguien dice, no, esto no puede ser. Lo que pasó con nosotros es que al final tiramos para adelante únicamente con la campaña en neutro, que el masculino en español recordemos que es el género neutro y bueno, pues los otros carteles los que damos, nos reímos mucho en la oficina, jiji, jaja, pero fue dinero perdido y tiempo perdido. Yo me llevé la lección de que siempre hay que revisar con 24 horas de margen los textos con muchísima calma y en su contexto imaginarlos para saber si va a funcionar o no, porque si no te puedes llevar alguna sorpresa negativa y también puede ser que alguna frase que al aire no funcione luego en el contexto funcione muy bien. Así que esa es la moraleja, de esta historia. Espero que te haya gustado este episodio de Copymelo en vídeo. Recuerda que esto es el canal donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca y si te ha gustado te pido que me dejes un me gusta y te suscribas porque es gratis y a mí me harías muy, pero que muy feliz. Además, comparte el vídeo con todas las personas para que nadie haga estas cosas en público como copywriter. Nosotros nos veremos muy, muy pronto con un nuevo vídeo. Espero que ya en la nueva casa, que ya está todo preparado. Y ya, 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 el próximo vídeo, si no me fallan los cálculos, será ahí. Así que nada más, nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo. Pero tú eso ya lo sabes. ¡Adiós!